¿Y siguen sin tener idea de quién mató a Olga? Ninguna idea. La muestra de ADN que encontraron en el cuerpo de Olga no coincidió con la de ningún delincuente que esté en los archivos de la policía. Es frustrante esto, Conrado. Entiendo, pero debes calmarte. Ni con la presión que han ejercido los padres de Olga se ha logrado algo. Y lo peor es que hay quien le ha mentido a la policía y ellos ni por enterados. ¿Cómo sabes eso? Lino Ferrer, el inquilino y futuro marido de mi madre, por favor. Dijo que ese día vendió su coche cuando en realidad estaba con una prostituta. ¿Estás sospechando de él, Álvaro? Ya ni sé. El tipo es un mentiroso de lo peor. Hasta empiezo a pensar que él provocó el incendio en el despacho solo para manipular a mi madre. ¿Quemar todas sus cosas solo para manipularla? Estaría loco. O quizá lo que se quemó ni siquiera era importante para él. ¿Y qué dijeron los peritos del incendio? No sé qué ha pasado con eso.